¡Eso dice más! ¡Uuuh! ¡Epa! Y esa canción, para todos ellos, ahora sí vamos a bailar y gozar. ¿Dónde están los mujeres más al aire de Bolivia? La gente de Cochabamba, Corporación Murillaga, ¡Buena Lossi! ¡Gosta Lossi! ¿Cómo dices? ¡Dágalo así! ¡Gosta Lossi! ¿Cómo dices? Habían venido a mi casa, mi cuñadita con mi suegra. ¡Uy de su herida! Habían venido a mi casa, mi cuñadita con mi suegra. ¡Bien va! Mi cuñadita con un beso y mi suegra con su garrote. Mi cuñadita con un beso y mi suegra con su garrote. ¡Bien va de ser! Si soy mago, mantenido, eso a nadie le importa. ¡Siga señalando, señalando! Si soy mago, mantenido, eso a nadie le importa. ¡Gosta Lossi! 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 Si soy mago, mantenido, eso a nadie le importa. ¡Gosta Lossi! ¡Gosta Lossi! ¡Gosta Lossi! ¡Gosta Lossi! ¡Gosta Lossi! Si soy vago, mantenido, eso a nadie le importa Si soy vago, mantenido, eso a nadie le importa ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Ay, corazón! ¡Cómo dicen! ¡Una bote así, una bote así, una bote así, una bote así, una bote así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Y ahora! ¡Esta muestra sida, otra muestra sida! ¡¿Dónde están las mujeres? ¡Una muestra sida, otra muestra sida! ¡¿Dónde es? ¡Y así, vamos! ¡¿Dónde están los gatos? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!